¡Suscríbete al canal! ¿Vivís cerca? No, no, no. Vivo lejos. Vivo en Bariloche. ¿Y viniste solita con tu mamá? Sí, con mi mamá. ¿Tu papá se quedó allá? No, no. Yo no tengo papá. ¡Patito! ¡Patito! ¡Qué huele! ¡Ay! ¿Qué es lo que se conoce? ¿Estás bien? ¿Te duele algo? No, sí. Gracias. ¿Cómo te llamás? Patito Vivas. Matías. Él es demasiado lindo. Nunca se fijará a mí. El único que nos podría salvar es que aparezca alguien que nos ayude. ¿Quién va a aparecer? ¡Acá! Desde ahora vamos a ser compañeras. Lo primero que tendríamos que hacer es ponernos un nombre al grupo, chicas. ¡De divinas! ¿Qué pasa de esta esquina? Aquí mandan las divinas. Porque somos gasolina. Gasolina de verdad. ¿Qué pasa de esta esquina? Aquí mandan las divinas. Aquí somos gasolina. Gasolina de verdad. Gasolina de verdad. Después de lo que le hiciste a esa chica, no tengo más ganas de salir con vos. Patricia Castro, sos nueva, ¿no? Sí. ¿En qué grupo vas a estar? Vos venís conmigo. Perdón, ¿todos sos vos? Eh, yo soy Carmen. ¿Y vos? La mujer de Leandro. Bueno, ya vimos que para componer somos un desastre, ¿no? Te quiero pedir un favor. Que escribas una letra. Es para la clase de comedia musical de las nenas, ¿viste? Porque el grupo de Patito no tiene canción y me pidieron a mí si las podía ayudar. Y yo pensé, una letra de una canción. Si esta fiesta de poco cuesta Dar un poquito de amor Con un poquito de voz Con un poquito de amor A mí me gustó más El equipo Sí Chicas Me arruinaron la noche No lo puedo creer Ese infeliz de Patito Feo es una idiota Hola, Leandro Se perdió Patito Ya voy para allá Gracias A ese Patito Lo hundí para siempre ¡Para! 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 Leandro ¡Abrime! ¡Abrime! ¡Leandro! Yo siento algo muy lindo por tu hija No sé, no sé bien Qué es Ni cómo se llama El papá de Patito existe o no existe El papá de Patito El papá de Patito Se borró Se borró Vos decís que a Leandro Lo conoces desde hace mucho tiempo, ¿no? ¿A cuánto tiempo te referís exactamente? ¿Cuántos años tiene Patito? Tres Trece Yo necesito que me ayudes a buscar a mi papá Quiero tenerte a mi papá Quiero tenerte a mi lado, papá Quiero tenerte a mi lado, papá Quiero tenerte a mi lado Papá Qué lindo ¿Y cómo conoces este tema? Mi mamá siempre me la canta ¿Y vos cómo lo sabés? Porque yo lo compuse ¿En serio? Ahora vos decís papá cuando yo digo mi amor Sí, sí, yo lo cambié Porque esta canción me hace acordar mucho a mi papá Ah, ¿vos lo conocés a tu papá? No, 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 yo no lo conozco Yo no puedo olvidarme de lo que pasó en el sur Yo nunca te olvidé Yo creo que Leandro abuso de vos Ojalá me puedas ayudar con lo de mi papá ¿Esto es un secreto entre vos y yo? ¿O no? Sí Hay una verdad que yo necesito saber Tiene que ver con... Con tu hija y conmigo Yo soy el papá de Patito Yo soy el papá de Patito ¡Sí, sí, sí! No, 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 no... ¡Sí, sí, sí! Y no, 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 no No, 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 no